¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? En este video quiero mostrarles otra aplicación de la pantalla gráfica LCD. Es la pantalla gráfica de 128 x 64 píxeles. Bueno, en este ejemplo voy a trabajar con el microcontrolador 18F4550 y vamos a hacer uso del puerto A. A los pines del puerto A le vamos a asignar pulsadores, que son los pulsadores que tenemos aquí. Estos pulsadores están en serie con resistencias de 10 kOhm que van conectadas a 5 voltios o a voltaje positivo. Entonces las resistencias están configuradas como pull-up. Bueno, ¿cómo es que va a funcionar este circuito? En la pantalla LCD apreciamos que tenemos 7 casillas, desde RA0 hasta RA6. ¿Sí? Entonces, cada vez que yo presione uno de los pulsadores que está asignado a uno de los pines del puerto A, si es que el pulsador es presionado, entonces la casilla asignada a ese pin se va a rellenar de color oscuro. ¿Sí? Por ejemplo, voy a presionar el pulsador asignado al pin RA0. Si lo presiono, entonces veo cómo se rellenó de color oscuro la casilla correspondiente al pin RA0. ¿Sí? Y si dejo de presionar el pulsador, vemos cómo la casilla se queda sin relleno. ¿Sí? Entonces, de esta manera yo podría presionar cualquier pulsador. En este caso voy a presionar el pulsador RA6. RA6, lo mantengo presionado y vemos cómo la casilla correspondiente al pin RA6 se queda con relleno oscuro. Si suelto el pulsador, entonces la casilla se queda sin relleno. ¿Sí? De esta manera yo podría presionar cualquier pulsador. En este momento voy a presionar todos los pulsadores y los voy a dejar presionados. RA0, RA1, RA2, RA3, RA4, RA5 y RA6. ¿Sí? Y vemos o vemos cómo todas las casillas se quedaron con relleno, ya que todos los pulsadores están siendo presionados. Yo podría dejar de presionar, por ejemplo, el pulsador asignado al pin RA3. ¿Sí? Entonces, o perdón, RA4. ¿Sí? Entonces he dejado de presionar el pulsador RA4 y vemos cómo la casilla correspondiente al pin RA4 se quedó sin relleno. También voy a dejar de presionar a RA1. ¿Sí? Dejé de presionar el pulsador de RA1 y vemos cómo la casilla se queda sin relleno. Entonces, aquí vemos otra pequeña aplicación del uso de la pantalla gráfica LCD. ¿Sí? La programación la he realizado en el compilador de Pixie Compiler y ahora vamos a pasar a ver el código. Ya estamos aquí en el IDE de Pixie Compiler y este es el código de programación para poder hacer uso de la pantalla gráfica LCD. ¿Sí? Bueno, es un ejemplo bien sencillo, así que voy a pasar a explicarlo. Lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es utilizar la librería que contiene a los registros del microcontrolador con el cual vamos a trabajar. En este caso, el 18F4550. Ya, aquí hay algo importante que me olvidé de comentarles. ¿Sí? Regreso a Proteus y como apreciamos, estamos haciendo uso también del pin RA6. ¿Sí? Recordemos de que el pin RA6 está asignado a la salida de reloj. ¿Sí? En los pines RA6 y en OSC1 y OSC2 son los pines donde tenemos que conectar el oscilador externo. Pero como nosotros queremos hacer uso del pin RA6 como una entrada digital, tenemos que trabajar con el oscilador interno para que este pin quede libre para utilizarlo como una entrada digital. ¿Sí? Entonces tenemos que configurar el oscilador interno, ya no trabajar con el oscilador externo como lo he hecho en la mayoría de videos en los cuales hablo del PIT18F4550. Es por eso que aquí en la programación, al momento de configurar los PITs o los FUSES, tengo que especificar que voy a trabajar con el oscilador interno. ¿Sí? Listo. Después de eso, no voy a trabajar con el WatchDockTimer, ni tampoco le voy a poner protección al código, tampoco voy a programar con un voltaje bajo. ¿Sí? Seguidamente voy a configurar la frecuencia del oscilador. ¿Sí? El oscilador interno, recordemos que es un oscilador RSI. Esta frecuencia va a ser de 8 MHz. Luego ya habíamos visto que con estas dos librerías vamos a habilitar la pantalla LCD gráfica. ¿Sí? Entonces hay que declararlas o hay que incluirlas. Ahora, estas dos librerías ya vienen instaladas con el software de CCS. ¿Sí? Entonces no hay que descargarlas. Adicionalmente voy a incluir la librería STDINT para poder trabajar con variables enteras y también estamos incluyendo las librerías STDIO y STDLIP para poder enviar cadena de caracteres hacia la pantalla LCD gráfica. Bueno, aquí en el nombre o la dirección de los registros voy a trabajar específicamente con el puerto A. Entonces tengo que habilitar el registro TRIS-A. ¿Sí? También podríamos trabajar con el port A y con su respectivo valor para las salidas digitales LAT-A. Pero simplemente vamos a trabajar con el registro TRIS-A. ¿Sí? Y también con el registro ADCON-1. El registro ADCON-1 me va a permitir trabajar o configurar los pines del puerto A como entradas o salidas digitales y no utilizarlas como entradas analógicas. ¿Sí? Listo. Entonces pasamos a la función principal. Lo primero que estoy haciendo es asignar arreglos. ¿Sí? Estos arreglos se van a llamar desde bit 0 o desde bit A0 hasta bit A6. ¿Sí? Estos arreglos van a ser los nombres que vamos a mostrar encima de las casillas. Si regresamos a Proteus, vemos que cada una de las casillas tiene un nombre, ¿no? Desde A0 hasta A6. ¿Sí? Entonces estos nombres o estos caracteres son los que vamos a mostrar en la pantalla LCD gráfica gracias a estos arrays o arreglos. ¿Sí? Listo. Luego estoy generando dos arrays más o dos arreglos más, los cuales van a ser la cadena de caracteres que se aprecian tanto en la primera como en la segunda fila de la pantalla LCD que son CCS, PICC Compiler y en la segunda fila PIC18F4550. ¿Sí? Entonces estas cadenas de caracteres las estoy almacenando dentro de los arrays o buffers, ¿sí? Que se llaman mensaje 1 y mensaje 2 respectivamente. Listo. Entonces, al registro ADCON1 hay que poner a nivel alto los cuatro primeros bits, ¿sí? ¿Qué ganamos haciendo esto? Si ponemos a nivel alto los cuatro primeros bits del registro ADCON1 estaríamos configurando como entradas o salidas digitales todos los pines del puerto A y del puerto B para así anular las entradas analógicas. Luego vamos a configurar el puerto A como entrada digital. Para esto ponemos todos sus bits a nivel alto mediante el registro TRIS-A. Listo. Seguidamente vamos a utilizar la función GLSDINIT para inicializar la pantalla LCD gráfica. Ya. Estas funciones de aquí de GLSD-TEX57 nos servía para mandar cadena de caracteres hacia la pantalla LCD. Recordemos que los dos primeros parámetros me van a indicar la posición inicial donde vamos a empezar a escribir o donde se van a imprimir la cadena de caracteres. Luego teníamos que utilizar el buffer que va a enviar la cadena de caracteres. Por eso mis buffers aquí al inicio se llamaban bit A6, A5, A4, A3, A2, A1 y A0. Y aquí también los estoy enumerando o llamando para que se muestren en la cabecera de cada una de las casillas que vamos a generar. Estas van a tener un tamaño de 1 y van a estar rellenas. Eso quiere decir que su fondo va a ser oscuro. Lo mismo vamos a hacer con los buffers del mensaje 1 y del mensaje 2. Pero el mensaje 2 la diferencia va a ser que va a tener un tamaño más grande. Va a tener por eso un tamaño de 2. Y es por eso que el mensaje PIC18F4550 se aprecia más grande que los demás mensajes. ¿Sí? Listo. Dentro del bucle WHILE lo único que vamos a hacer es trabajar con condicionales. Voy a explicar una y las demás condicionales se prestan de la misma forma para la lógica de los demás pines. A ver. Les voy a explicar la primera. Entonces, ¿sí? Entonces, mediante la condicional IF voy a preguntar por el estado del pin RA6. ¿Sí? Si es que el pin RA6 es igual a cero, entonces vamos a generar la función rectángulo. Vamos a generar un rectángulo en la posición de coordenadas determinadas para que se muestren este rectángulo. Si apreciamos otra vez Proteus, vemos que el pin RA6, o mejor dicho, la casilla RA6, tiene esta coordenada de inicio. ¿Sí? Listo. Entonces hemos generado el rectángulo gracias a la función que tenemos aquí, que es glsd-rect. ¿Sí? Entonces aquí tenemos las coordenadas iniciales y las coordenadas finales. Luego, cuando colocamos a 1, este parámetro le estamos indicando que el relleno va a ser de color oscuro. ¿Sí? Y el último parámetro, colocándolo a 1, va a indicar que dibujemos el rectángulo. ¿Sí? Entonces, si es que el pulsador fue presionado, entonces vamos a dibujar un rectángulo con relleno oscuro. Y si no, si es que el pulsador RA6 no fue presionado, entonces vamos a dibujar un rectángulo, pero sin relleno. ¿Sí? Es por eso que aquí al relleno le colocamos 0. ¿Sí? Y esa lógica se va a repetir para cada uno de los siguientes pines. Para el pin RA5, para el pin RA4, para el pin RA3, para el RA2, para el RA1 y para el RA0. ¿Sí? Simplemente estamos utilizando la misma función para generar el rectángulo y para mostrar si es que este va a estar con relleno o sin relleno. ¿Sí? Después de haber hecho eso, vamos a generar un retardo de 50 milisegundos. Eso sería todo en cuanto a la programación de esta sencilla aplicación. De todas formas, yo les voy a dejar la programación y la simulación en la descripción del video. ¿Sí? Bueno, como siempre, espero que este video les sea de ayuda. Ustedes también pueden ayudarme compartiendo el video, dándole like, ¿sí? Y suscribiéndose al canal, para que de esa manera yo pueda seguir subiendo contenido. Muchas gracias.